muy buenas amigos aquí estaba vuestro amigo magne en uno de episodios de robocraft en el último año mostré los globos que pusieron mechas en la época de halloween ahora ya está vuelto a la normalidad como veis tengo un proyecto en mente y quiero evolucionar este aún más hacerlo aún más ligero pero más resistente a la vez y como veis también que sigo el proceso con este que como veis está chulo chulo pero es mucha pasta mucha pasta y así que he decidido que éste este vídeo usando de vez en cuando y voy a seguir entrenando a éste así que ahora mi objetivo como estáis viendo tengo bastante pasta rp pues voy a intentar jugar dos o tres partidas al team reach match a ver si consigo más puntuación porque la última vez que jugué que fue hace dos días conseguí una mejoras digamos de pide y yo también explico como una mierda básicamente entre me cargado en la partida y casi casi me mata y salió bastante bien la partida y luego viene una modificación nueva que ponen que si mata tal número y sobrevive y cursos de reparar se llama bonificación no sea que no está mal la cosa a ver a mí ya tenemos tenemos médicos por qué nosotros son de dos y ellos tres para ello van a tener mucha suerte ya con números médicos bueno ahora que tenemos desconstrucción wow 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 cacho cacho robot ese eh bueno sigamos vale vale ese ruido de las patas también estoy yo bonito ve hay que tener mucho ojo porque ahora mismo los últimos francos están consiguiendo dándome una distancia brutal bueno vamos a ver a dispara como locos bueno hay que meter loco pero bueno a ver y espete espete me ha aparecido uno bueno venga 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 anda ya anda ya anda ya anda ya anda ya anda ya mira 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 que cabron que cabro mira lo que que cabron escondido Vale, hasta que no nos cargamos los médicos No vamos a hacer milagros, a ver Estoy muy escondido, hostia No me había dado cuenta que me habían destrozado ese lado ¡Eh! ¡No bueno que sea, no bueno que sea, vamos! Ya está, está, ese ha caído Bien, perfecto Han caído de ellos tres y de nosotros dos Yo tengo 75 cañones ¡Eh! ¡Los veo! ¡Ahí voy! ¡Bien! ¡Dios! Lo dejó bonito, lo dejó queso Hostia, he perdido otro cañón, no me había dado cuenta A ver, tengo que derribar ese vehículo ¡Ya! ¡Vale! Derribado, el médico Puede que se haya quedado el pecado por... ¡Eh, eh, eh! ¡Los estoy viendo, los estoy viendo! Bueno ¡Vamos para allá! ¡El animal! ¡Vale! ¡No me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡No me voy, me voy, me voy, me voy ¡Vale! ¡Vale! ¡Me la pegué! Pero bueno, sigo intacto ¡Uf! Vale, 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 vale Vale, de ellos quedan cuatro Ahora tengo que localizarlo ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Te estás reventando, amigo! Estoy llegando, estoy llegando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale! Vale, vale, la han evitado, la han evitado, la han evitado, la han evitado Vale, vale Vamos a la base Rápidamente de ellos Uno está dañado otro de ellos me parece que está así, así, y hay dos que vieron, vieron, vieron wow, ese era un médico bien, acabo de reventarlo básicamente, vamos, vamos tuye toma destrozado quedan dos bien voy a infoderarme de su, este uff vale, vale estoy recargado tengo que estar muy atento ¿que ha quedado un volador? no, ya no, destruido queda uno que no se sabe donde está ah, si está bien, vale, si, si lo detecto se van a cargar, se lo cargan, se lo cargan vamos bien, nivel 78 ole, ole ole bien, 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 bien ha ido perfecto mejor de lo que pensaba la verdad ole ay venimos a ver lo que veo espero que salga bien venimos a ver ay, las cosas están joder, esto es lo que no me gusta esta parte es la que tarda más en cargar no lo entiendo porque lo hace pero bueno que remedio victoria dios buena puntuación generé, subo bien más piezas perfecto mucha pasta perfecto vamos a otra bien, bien, bien vamos bien ay, es que estos vicos moran un montón ojalá bajaran los precios o algo pero los precios son bastante altos y en el otro modo me gustaría volver al otro modo que el otro modo es más divertido y le ha dado más pasta bueno, este rápido también te ha dado un pasta porque lo han mejorado de lo que era antes antes jugaba y te daban una mierda que yo no entiendo lo que quieren hacer vale, aquí estamos en otra vale, vale el equipo que tenemos vale, nosotros tenemos dos médicos vale, vale, vale es que aún todavía no lo tengo muy claro esto, los símbolos pero bueno creo que vamos ahí bastante bien en estas partidas también espero a ver si ahora el vehículo es muy chulo yo no sé, me gusta bueno tan curiosos es el grupo vale, llegamos vamos para allá vamos tirando vamos rápido hay nuestro supervehículo desde que empezamos la evolución que ha tenido ahora lo he vuelto a hacerlo más ligero pero bueno toma wow, me lo he cargado me lo he cargado vale, vale tengo visita tenemos visita por ahí venga, asómate que te he visto que cabrón que cabrón bueno, me lo he llevado yo olé, me he llevado a doble bien gracias, repárame gracias compañero ¡epa! amigo eh, eh, eh lo estoy viendo lo estoy viendo y no no diferencio muy bien ahora anda, yo también ahí le he dado y... no, eso no le he dado eso es un tío bueno me parece que ese se va a quedar por ahí esta vamos bastante bien ese no ese no avanza ese ha quedado tocado bueno, eso lo dejo a él mientras seguimos avanzando vamos equipo nosotros hemos perdido dos y ellos tres vale vale, aquí no veo nada raro vale, hay que venir bueno me lo he dejado dañado un poquito pero me tocó para yo caer oye el periódico está chulo ¿están ahí? ¡cuidado! Dios no, no, no nos revientan nos revientan Dios como me he quedado yo nada, estoy muerto salvo un milagro bueno, espérate milagro puede si lo hago bien Dios como me he quedado nada, caigo caigo nada, estoy muerto muerto pero bueno mi equipo no ha salido muy bien yo no sé que ha pasado ahí lo había empezado muy bien pero es que también ahí el vehículo ese ¿dónde? este es el que me ha matado vale, pero yo estoy buscando no es que es lo malo esta la perdemos aparte son más creo que son dos más curioso vehículo estoy buscando uno este está chulico vale, se te quedan dos no se lo han cargado no voy a poder ver al bingo que me gusta pero bueno este lo hemos perdido no, para nada no, para nada está reventado amigo está reventado el culo corre, corre, corre se han muerto hasta luego están destrozados bueno escucha me llevo dos eso me va a dar la puntuación que ya es algo que ya es algo me gustaría tener algún otro vehículo de combate más chulo si es que tengo el robot que es el mecho si me lo voy a seguir mejorando y este que me encanta y aparte es fuerte algo me lo he montado bien ¿no? y ahora tengo un proyecto para ver si puedo construir un avión porque tengo cosas de montaje de cuando hice los primeros aviones de prueba que os mostré en los primeros vídeos a ver, a ver sobre el contomerano espero que me den bastante que he conseguido dos muertes me den una miseria bueno no me han dado una miseria me han dado bastante vale, vale cada vez estoy más cerca de empezar a comprar más piezas otra más va montando otras partidas más a ver en MK10 Titan es que está chulísimo pero son piezas muy caras son las piezas muy caras demasiado caras demasiado pero bueno algún día o en un futuro lejano los tendré ay me gustaría tener un buen vehículo de combate pero oye voy a intentar reunir la pasta y comprarme algún vehículo que también se puede en vez de construirlo tú te lo vas básicamente por las partidas que vas jugando los putos te lo gastan porque la gente ofrece sus vehículos yo por el momento no voy a ofrecer ninguno los dos porque a mi el más cheto es este y es el que me consigo mejor puntuación el otro va bien pero está muy débil porque no tiene un armamento franco muy fuerte la resistencia le falta un poco más pero bueno es poco a poco buen aspecto de vehículo chicos vale es un caballo parece que tan graciosos los vehículos esos los mechas los mechas de esta vez jamones bueno sigamos a la vez vamos a ver vale y voy y me checo voy por el atajo ¡eh! ¡te piqué! ¡ah! ¡mierda! ¡Dios! ¡me ha reventado casi todo! ¡vamos para abajo! ¡Dios! estoy inútil de dos cañonaz ¡Dios! pues estoy inútil totalmente no se ve pues nada los cañones venga y móvil pues nada vaya tila ellos tendrán los super cañones es que yo ya necesito los super francos también es decir más daño más culpa y más puntos también aquí en plan vale usemos el modo este no voy a largarme a la hangar no le voy a dar la utilización si te largas en medio de la partida así menos puntuación te dan yo paso ¡eh! ¡me muevo! ¡ole los motores que le puse! ¡ole! ¡me puedo mover! ¡bien! ¡vamos! ¡por los raptores! ¡sí! vale ¡stop! quedamos dos vivos yo voy a esconderme ¡viva! ¡vamos! 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 el volador me estará viendo me estará viendo me estará viendo vale vale ¡ można! ¡vamos! 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 sobreviví, dios, dios, me cae un motor, no, no, mierda, el motor no tira, no tira, no, vamos, vamos, no, no, que pena, bueno, una ganada, dos perdidas, bastante puntuación me han dado, no me puedo quejar de la puntuación, a ver si con eso me voy a comprar una de las super francos, a ver, dios, me han dejado, me han dejado tieso, eh, pero bien tieso, a ver, veremos, a ver, veremos, a ver, es que es la parte que me da más rabia, se queda muy trancado esto, bueno, vamos a ver, ya ha cargado, vamos a ver la puntuación, bueno, me lo esperaba, me lo esperaba muy baja, bueno, vamos a ver los cañones, un franco de nueve, ¡oh! bastante pasta, pero bueno, vamos a comprar uno, necesitamos, sí o sí, bien, ahora vamos al montaje, tenemos el cañón nueve, a ver, el cañón nueve, vaya ahí, o, eh, eh, y, 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 está, está jamón, está jamón, jamón, las cosas como son, vamos al del robot, porque le voy a poner este cañón, porque sé que tiene, creo que de nivel bajo, los otros, vamos a ver, bien, a ver ese es de 3 3, 3 no estoy muy seguro bueno, se nota que son distintos bueno, lo que vamos a hacer es poner ah, quitamos esa pieza con que machoca ah, con la otra bueno, pero se me pone ahí perfecto, perfecto, perfecto vale, ya está, solucionado solucionado el problema pues nada, mi de mente, amigos vamos a dejar el episodio por hoy espero que os haya gustado y a ver si en el próximo tenemos más cositas de este y del otro así que venga nos vemos, mi de mente, amigos adiós